ahora sí ahora me escuchan esto es otra cosa bueno aquí estamos nuevamente y esta vez sí con los cuentos infantiles usted me dice se llama leandro y participó la semana anterior y esta que es esta es la final esta es la final donde van a participar los niños para que el ganador luego participe en la final que tendrá como premio el viaje a disney world bueno cómo estás muy nervioso yo estoy más nervioso que vos te lo puedo asegurar bueno vas a contar tu chiste sí listo está preparado lo escuchamos vamos un señor sufre un ataque de catalepsia y el doctor lo da por muerto y la familia llora desconsoladamente y al día siguiente cuando lo llevan a enterrar dos cuadras antes de llegar al cementerio el señor se despierta abre los ojos y dice estoy vivo estoy vivo y la mujer le parte un palo por la cabeza y le dice callate viejo tozudo que vos no vas a saber más que el doctor hola cómo te va me das un beso como te va alcánzate micrófono usted yo se lo tengo yo se lo tengo el micrófono como te llamas pero cuánto nombre te acordás del chiste bueno a ver cómo es un señor con su auto un señor con un semáforo lo saca sigue andando un señor con un árbol lo saca sigue andando sube a la orera lo saca sigue andando esquina le para un policía señor me permite su registro usted sabe que no me lo quieren dar bueno muy bien gracias 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 Gracias.